de 200 millones de dólares que Venezuela tenía con la aerolínea desde hace una década, según se desprende del periódico Vox Populi, periódico español. Aldama fue detenido hace dos semanas en Madrid, España, por formar parte de una presunta organización criminal formada para lucrarse con nueve contratos públicos de compra de mascarillas valorados en 54 millones de euros. Pero antes trató de servir de enlace entre Europa y el gobierno de Nicolás Maduro utilizando a Delsi como intermediaria. También presidente del FAMORA, Fútbol Club, intentó que los 200 millones de dólares que tenía que recuperar la compañía aérea de la empresa Globalia se abonaran mediante Petros, la criptomoneda creada en Miraflores y que terminó desapareciendo tras verse salpicada por un caso de corrupción, el caso de Tarek El Aysami. De los mensajes incautados por la Guardia Civil a los miembros de la trama se desprende uno enviado por Aldama a Rodríguez en el que le propone que canjee un monto con cristo moneda. Se lo puse muy fácil. Le dije que a deuda de unos 200 millones de euros que me haga una propuesta de cancelación pagando en Petros y se la saco adelante. Yo me encargo de Javier, dijo el señor Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club y hoy detenido en España por la trama de corrupción española venezolana llamada con los Evelin Castro. Evelin, adelante. Seguimos con información, Juan Carlos. Tenemos acá noticias que denuncian traslado de 27 militares presos a Ramo Verde. Presos a Ramo Verde está en el portal del diario Versión Final. Leemos la nota. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que durante la madrugada del martes 29 de octubre al menos 27 funcionarios castrenses fueron trasladados desde el Centro de Procesados y Penados Militares Huaycaipuro al Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en el estado de Miranda. El organismo alertó que el traslado se ordenó luego de que se registrara un motín de presos sociales que exigían mejores condiciones de reclusión. A ver, señaló también el traslado de 72 presos sociales y 8 funcionarios policiales llevados al Centro Penitenciario de Yare tras el altercado. Los representantes de la ONG aseguran que continuarán monitoreando la situación y solicitan medidas que eviten la reclusión de personas en el Cepro de Mil Charayá. De los 27 militares detenidos y que fueron trasladados, cuatro son considerados presos políticos y fueron quienes en enero del 2019 intentaron tomar por la fuerza el comando de la Guardia Nacional de Cotiza para desconocer al mandatario Nicolás Maduro. También en Cepro de Mil, en Charayá, el 21 de octubre, los militares detenidos iniciaron una huelga de hambre para exigir ser atendidos por el general Luis Ojeda, director general del Servicio Penitenciario de la Fuerza Armada Nacional y para rechazar las situaciones irregulares en el Centro de Reinclusión. Juan Carlos. Bueno, hay una afirmación que hace esta mañana el periodista Kiko Bautista, la voy a leer textualmente para que ustedes en la audiencia hagan la evaluación. Dice Francisco Kiko Bautista en el programa de Vladimir Villegas, voté por Edmundo González y no volvería a hacerlo por la manera en cómo se fue de Venezuela. Se asiló en la Embajada de Países Bajos un día después de la elección presidencial, negoció su apartamento y la casa en la playa en vez de negociar a los detenidos y las condiciones electorales. Un personaje así puede dirigir un conflicto con el que tiene Venezuela desde el punto de vista político. Lo que hizo fue muy deficiente, advierte el periodista Kiko Bautista. Por otra parte, ha dicho que tras la... Bueno, aquí sigue repitiendo lo del señor Edmundo González, sus opiniones sobre Edmundo González. Hay una información que corre en las redes, mis queridos amigos, que algunas personas, en mi opinión, esta es mi opinión, están desvirtuando esto. Me explico, la Secretaría General del Servicio Bolivariano de Inteligencia del SEBIN emitió una carta dirigida al SAIME donde le dice que sólo pueden sacar pasaportes bajo permiso de esa Secretaría General los funcionarios del SEBIN. No se refiere a los venezolanos en particular. No se refieren a los venezolanos en particular, se refiere a los funcionarios del SEBIN. Alguien ha puesto a correr la idea de que el tema es general, es para todos los venezolanos. No es así, según la información. Yo leí la carta del SEBIN y exactamente no dice esto. Con el tema internacional, ayer tarde, el presidente Trump pidió... Él no va a pedir nunca disculpas, porque él es un hombre que está diseñado para pedir disculpas, pero sí ha dicho que él quiere mucho a los puertorriqueños, que él respeta mucho y es el presidente que más hizo por los puertorriqueños, tratando de quitarse de encima de un error que cometió su campaña el día domingo cuando presentó un cómico, un humorista en el Madison Square Garden de Nueva York, que dijo que Puerto Rico era una isla flotando en el mar llena de basura. Esto le ha causado a Trump un impacto muy duro en su campaña, incluso en Pensilvania, que hay un millón de latinos que votan en Pensilvania, que es uno de los estados bisagra. Allí pudiera verse Trump en peligro su elección en Pensilvania, que es uno de esos estados bisagra, que son los cinco estados que deciden las elecciones en los Estados Unidos de América. Todavía faltan unos días, pero en todo caso habrá que esperar qué tanto impacto negativo causó este mal chiste en el Madison Square Garden de Nueva York en contra de los puertorriqueños y de su patria, Puerto Rico. Evelyn Castro. Proponen crear un fondo a partir de la ley de pensiones para ayudar a los docentes jubilados. Leemos la nota. El director general de consenso educativo, Fausto Romeo, expresó que una de las causas por las que un alumno no esté escolarizado este año es por la situación económica del país. Indicó que el 70% del presupuesto de los colegios privados en el país se lo lleva a lo que es la incidencia laboral. Y este año hubo que sumarle el 9%, 9% de la ley de pensiones públicas y también banca y negocios. O tuvo que el sector educativo privado estuvo solicitando al gobierno la exoneración o disminución del 9% de ese porcentaje. Nosotros estamos pagando por encima de 200 mensuales a nuestros maestros, dijo Romero. También igualmente explicó que propusieron que se cree un fondo administrado entre el Ministerio de Educación, las federaciones de jubilados y la educación privada para que lo recaudado por la ley de pensiones vaya a los más de 220.000 docentes jubilados, incorporación de los docentes a las aulas. Habló de eso y dijo en cuanto a la propuesta hecha por el Ministro de Educación de que los docentes jubilados regresen nuevamente a las aulas. Romeo manifestó que también podrían llamar a los profesionales no docentes para que den clases. Destacó que, por ejemplo, un ingeniero químico puede dar clases en el liceo que se encuentre cerca de su domicilio. Pero ¿cuánto le van a pagar al ingeniero químico para que diste clases en el liceo? Que eso no está claro. Eso no lo dijo el Ministro de Educación, Héctor Rodríguez Juan. Bueno, mis queridos amigos, vamos a identificar. Al retorno se incorpora Mercedes Malavé. Mercedes Malavé es una de las más destacadas plumas de la revista CIT. Es una venezolana de la política, que le gusta la política. Ojalá me estás escuchando. ¿Me escuchas, Mercedes? Regálenos eso, regálenos la sonrisa, mi querida compañera. Ya regresamos contigo, ya regresamos con Mercedes Malavé. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Amigos, quiero hablar del Grupo Afer. Tenemos todo para sus tripoides. Copa, caja, gomas, tirra, todo lo que usted necesite para mantener sus tripoides en buen estado para que pueda recorrer las calles de Maracaibo, del Zuley, de toda Venezuela. En Afer garantizamos. Tenemos mano de obra de primera calidad para que usted reciba el mejor repuesto y el mejor servicio de mano de obra. Ahora estamos en el sector belloso. Allí consigue usted a la gente del Grupo Afer. Cuando se trata de seguridad, cada segundo puede ser el que marque tu destino para siempre. En Coperca, cuentas con nosotros para ofrecerte productos de calidad y así poder enfrentar los retos de esos días. Coperca. Todo en seguridad industrial.